Aplausos ¡Aplausos Cuando se entran por calle y por la bahía, se entran en el paraíso, ¡ay, de la alegría! ¡Ay, de la alegría, de la vía, de la alegría! ¡Ay, de la alegría, de la alegría, de la alegría! Por el que me quedará, por el que me quedó, si tú me quedaste la mente de la ropa, a mi huelga. ¿Qué te lo quieres dar? 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 ¡Oye! ¡Vamos a ver, papá! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pues voy a dar otra vida! ¡Si hay una mujer cabana! ¡Ay, ay, que todo se me haga! ¡Eres un hombre y nada! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mi señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!